Otra de las principales noticias es la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Según los primeros reportes, el exmandatario había salido de casa de unos amigos y venía a bordo de un helicóptero que él mismo pilotaba, ya que era precisamente un piloto con 20 años de experiencia. A bordo también venían tres personas más. Tras haber despegado, el helicóptero se precipitó cayendo en la región de los ríos de la localidad Lago Ranco. Piñera murió al no poder quitarse el cinturón de seguridad. Otras dos personas también perdieron la vida, pero tres más lograron nadar a la orilla. Nereidina González tiene los últimos detalles, es de Chile. Chile está de luto y el mundo está conmovido por la muerte sorpresiva del expresidente Piñera. Yo creo que todo Chile está disparado con las noticias. El expresidente Sebastián Piñera había muerto en un accidente de helicóptero. El presidente Gabriel Boric se desplazó hacia la Casa de Gobierno en Santiago junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, quienes entregaron las condolencias. Un fuerte abrazo para su familia y sus seres queridos en estos difíciles momentos. El presidente Boric ha instruido que se realice como corresponde un funeral de Estado, que se declare duelo nacional y ciertamente hemos buscado en estos primeros minutos hacer llegar directamente a su familia nuestra solidaridad y nuestro apoyo. autoridades, familiares y amigos comenzaron a llegar a la casa del exmandatario para expresar sus condolencias y dejar flores. Hay conmoción en el mundo político. Chile perdió a un gran líder. Por lo mismo, vayan mis condolencias a su familia, a sus amigos, a mi partido de renovación nacional, lo vamos a echar de menos y tenemos mucho, mucho que aprender del tremendo legado que ha dejado el expresidente Sebastián Piñera. Los chilenos en la calle también manifestaron su sorpresa por lo sucedido. La Fiscalía ya abrió una investigación por los hechos y dio instrucciones a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile para esclarecer lo sucedido. En Santiago de Chile, Nereidina González, Noticias Telemundo. Las reacciones tras la muerte de Piñera han llegado desde varios lugares del mundo, expresidentes y presidentes de Latinoamérica, pero también de la Unión Europea. Todos lo catalogan como un hombre comprometido con la libertad, pero también con su país. Descanse en paz.